Hola muy buenas familia otra vez con una nueva reacción y esta vez va a ser sobre Tangana y Tony Desk. Con esta canción suya es la primera vez que la voy a escuchar así que la vamos a disfrutar todos juntos y espero que la disfrutéis como yo. Así que como siempre gracias por vuestro apoyo y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Si es la primera vez que entras a este canal no te olvides, activa la campanita y suscríbete, da un me gusta y disfruta de la reacción. Así que familia vamos a empezar sin tardar 2 las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo los que no me subían a internet vacilando de amigos ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo me maten si no pueden entrar me muera no le puedo fallar yo sin esta gente pa que cojones quiero pasar empiezan fuerte empiezan fuerte pero bueno la canción y la letra tiene sentido de que hay que saber elegir los amigos y elegir a con quien tienes que estar o reunir o andar me maten si no pueden entrar me muera no le puedo fallar yo sin esta gente pa que cojones quiero pasar Me maten, me mata, me maten, me mata, me mata, me mata, me mata. heHere he me mata a me ma Que la gloria es el dinero Pero, pero nos equivocamos Nuestra gente es lo primero Que tiene de la puerta Dice que somos muchos Hemos venido como seis carmonas Y seis más compuchos Y el pide de la puerta Dice que somos muchos Hemos venido como seis carmonas Y seis más compuchos Me maten si no pueden entrar Me muera no les puedo fallar Yo sin esta gente Pa' qué cojones quiero pasar Me maten si no pueden entrar Me muera no les puedo fallar Yo sin esta gente Pa' qué cojones quiero pasar Estoy aprendiendo la canción Engancha ya la canción Bueno, el estrebillo, el refrán Ya lo estoy entendiendo Y bueno, lo estoy cantando Ya lo tengo en la cabeza Es impresionante Una buena mezcla Es muy bonito la verdad Y la letra es increíble Así que si te fijas Entienden por qué Llegan a este nivel O están a este nivel De por qué cantan esto Así que disfrútala Y bueno Vamos a seguir Desfrutando Me maten 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 ¡Vamos! 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 Hay cosas que parecen... Ay, ay, ay... La verdad es que... ...muy, muy buena, muy bonita hoy... ...haber sido creadas para despertar el deseo de toda una generación... ...por eso... ...deje que la gente... ...desfrote... ...eso es lo único que... ...que hay que hacer... ...es un concierto, son 15 minutos, así que... ...vamos a ver... En la siguiente paramos... ...y si os gusta... ...queréis que haga la segunda parte... ...o igual... ...la hago entera... ...pues bueno... ...la hago en dos partes... ...si a alguien le ha gustado... ...o a alguien que le guste... ...os ha gustado la primera parte... ...que me decéis... ...y hago la segunda parte... ...de este... ...concierto... ...de 15 minutos... ...así que... ...vamos a seguir... ...desfrutando... ...tú te has creído... ...que por ser yo bueno... ...puedes ir pisando... de frío, crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, tu te has creido, que por ser yo bueno, que puedes ir pisando por donde friego, crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, porque te he perdonado, hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, la he parado en un buen momento, así que, nos vamos o no nos vamos, así que que os pareces algo después de esta canción, una segunda parte, que no me la estoy disfrutando y solo falta que me levante a bailar, pero no se puede escucho, ua, 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 habla mucho, a ver si te callas ya, cuando quieras baja a verte, ya verás la que te espera, con culebras y serpiente, voy a meterte en la nevera, cuando quieras baja a verte, ya verás la que te espera, con culebras y serpiente, voy a meterte en la nevera, y vamos a la hermana, la hermana, y vamos a la hermana, y vamos a postular, y vamos a postular, y y vamos aSTAR, aquí llegamos y terminamos éste, así que ¿qué os parece si hacemos la segunda parte? lo que tienes que hacer es dejar un comentario y darle me gusta, suscríbete activa la campanita para que te llegue la segunda parte de este mini concierto así que os espero gustar esas respuestas y ahí estaremos para hacer la segunda parte bueno familia cuidaros y nos vemos en la siguiente como siempre y gracias por vuestro apoyo nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente y espero que llegue pronto y que vosotros la disfrutéis ¿qué más? cuidaros